Conoce algunas diferencias y comparaciones de la madrastra que protagonizan Araceli Arámbula y Andrés Palacios. Los personajes Carmela y Alba que fueron interpretados por Margarita Isabel y Jacqueline Andere en 2005 llegan con nuevos rostros en la adaptación 2022 de esta icónica historia. Los actores encargados de interpretarlos serán Isadora González y Marisol del Olmo, respectivamente. Serán hermanos y no tías y sobrino como en la versión protagonizada por Victoria Rufo. Cecilia Gabriela se adentra en la piel de Emilia en el nuevo remake de La Madrastra, mismo que estelariza Araceli Arámbula junto a Andrés Palacios. La actriz confirmó que este será el personaje equivalente a Daniela. Sí, el mismo que interpretó en la versión del 2005. Por supuesto, Daniela tendrá algunos cambios como un embarazo, seguramente para no compararse con la versión anterior. Marta Julia repite también la historia. Es la segunda vez que participa en el mismo proyecto al igual que Cecilia Gabriela. En esta ocasión tendrá un nuevo personaje, pues interpretará a Florencia, el personaje que equivale a Fabiola. Denia Agaliano interpretará a Paula Ferrer, personaje que será el equivalente al de Marta Julia en la versión de 2005. Esta nueva versión será adaptada bajo el formato de la fábrica de sueños, siendo la quinta telenovela en dicho formato, por lo que tendrá muchos menos capítulos. La nueva adaptación de La Madrastra se graba desde hace una semana en locaciones del Estado de México. ¿Qué diferencia te gusta o no te gustó? ¿Qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. Dale like al video y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo a nuestras redes sociales. ¡Gracias!